Dentro de poco podremos disfrutar en un programa de televisión a los más cabrodas y a Ninel Conde. Muy pronto la televisión tendrá un nuevo programa en donde Freddy y Germán Ortega, acompañados por Ninel Conde, serán los encargados de divertir al público y será en aproximadamente un mes cuando comiencen los ensayos de este proyecto. Porque va a ser en vivo, en diario, estamos muy emocionados. Ninel Conde es una reina y ya hemos hecho cosas con ella, entonces está muy contenta, nosotros también y la vamos a apoyar, ella nos va a apoyar mucho y toda la producción con Alexis Núñez. Entonces, bueno, está demostrando su confianza en nosotros y bueno, tenemos tantas ganas de televisión y en vivo, nos encanta, ¿no? Por el Canal 9 va a ser en las mañanas. Bajó la producción de Alexis Núñez, este nuevo concepto mostrará una faceta diferente a la que nos tiene acostumbrados el bombón asesino. Para mí es un agazaje. Ya estuve platicando con Germán, estamos creando muchísimas ideas, personajes. A mí me fascina la comedia. Desde Rebelde, Alma Rey era muchísima comedia. Tenemos una química espectacular, se va a ver reflejando.